Hola, Sagitario. Hoy es miércoles, 7 de octubre de 2020, y conocer todo lo que te rodea es algo crucial si deseas tener grandes éxitos durante este ciclo. De hecho, el pensamiento estratégico no incluye solamente hacer planes. También debe tener una estrecha relación con aprender y disminuir los riesgos que puede tener el entorno para ti, y eso solo puedes conseguirlo de una forma. Aprendiendo cómo funciona cualquier clase de relación social, cuáles son las posibles intenciones de quienes te rodean, y por supuesto reconociendo cómo el ambiente podría colocarse en tu contra en ciertos momentos determinados. Las interacciones cósmicas muestran que tendrás muy bellos objetivos para todo lo relacionado a tu vida familiar en el transcurso de estos tiempos, pero el principal problema con ello será que estarás tomando a todo lo que te rodea como si fuese estático y todos mantuvieran las mismas actitudes a lo largo del tiempo. Concretar transformaciones relevantes va a requerir de mucho más que eso. Mantente atento o atenta a ello en todo momento y podrás lograr lo que te propongas. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud ha llegado el momento en que debes retraerte de algunos aspectos de tu vida con el propósito de evitar de caer en la cantidad de energías que le dedicas. Puede parecer algo contradictorio, pero debes recordar siempre el hecho de que la energía solo debe transformarse y canalizarse. Jamás puede crearse como si fuese una especie de planta que siembras para cosechar frutos. Por ende, darte tiempo para poder encontrar la manera de adaptarte en términos de concentración y vibraciones a lo que requieres concretar diariamente no implica solamente dormir ocho horas y comer bien. También tiene que ver con el agotamiento mental que puedes padecer día tras día por tu trabajo, por tu personalidad o por tu forma de ver algunas cosas. Acuérdate que aunque sea sagitario, cada sagitario es diferente. Cada sagitario tiene la luna en un punto diferente, tu planeta regente que es Júpiter en un punto diferente del cielo al nacer. Todo cambia, todo varía. Entonces cada sagitario se toma las cosas de un modo diferente. ¿Qué tiene que ver esto con el estrés? Pues obviamente que tú vas a canalizar, vas a poner el filtro a las situaciones de estrés básico y las vas a entender o canalizar de una forma notoria o sutil. Baja un poco el ritmo que llevas en la vida y recupera las fuerzas. Para el tema laboral, repetir algo demasiadas veces puede tener dos efectos simultáneos. Uno positivo, donde adquieres una pericia impresionante para poder concretarlo de un modo rápido sin tener que pensar demasiado en ello. Y otro totalmente negativo relacionado con la inhibición de tu parte creativa, transformándote básicamente en una máquina de hacer lo mismo durante largos tiempos sin cuestionarte maneras distintas de hacerlo, ya que quizás acortando tiempos o esforzándote menos. Las interacciones cósmicas de este ciclo señalan claramente el desarrollo de tu capacidad innovadora como algo que se ha quedado prácticamente estancado. Dedica entonces los tiempos venideros a cambiarlo todo en profundidad, ya que no será fácil, pero podrás conseguirlo. Algo no anda bien con algunos temas legales que has estado concretando y al parecer la persona que te asesora no tiene buenos conocimientos sobre el tema, por lo tanto atento o atenta a ello. Y en cuanto al tema económico financiero, muchas personas quieren mejorar su vida a situaciones financieras de cualquier forma imaginable, pero muy pocas se concentran en lo que verdaderamente les importa. La forma en cómo deben cambiar su carácter para poder tener acceso a ciertas oportunidades o entornos donde resulte más probable tener el éxito que desean. Este periodo debes dedicarlo a ello, no porque sea un requisito volverte alguien arrogante ni mucho menos, o dedicar las 24 horas del día a aprender sobre estos temas, sino a lo que se refiere a aprender, administrar mucho mejor todo lo que entra y sale de tu vida mensualmente en términos monetarios. Acuérdate que buenas maneras de crear un ambiente armonioso en tus cuentas bancarias hará que notes que muy pronto tendrás la capacidad de dirigir ese emprendimiento que tengas en mente, y ahí será clave para ti. En cuanto al tema del amor, algunos practican por largos tiempos diferentes actividades que les permiten darle un dinamismo diferente a las relaciones amorosas. Unos ensayan bailes como la salsa para reavivar la pasión y otros mejoran sus habilidades culinarias para prepararle cenas espectaculares a su pareja. Hacer estas cosas no está nada mal, de hecho cada uno debería encontrar su talento. Incluso podrías aprender un par de destrezas nuevas para hacer estos mismos propósitos, pero para este periodo debes mantenerte al pendiente de algo mucho más profundo a lo que no estás preparado o preparada ni prestando la atención adecuada. Es necesario que encuentres la forma de pasar mucho más tiempo junto al amor de tu vida. Hazlo y percibirás que empiezan a llegar cambios trascendentales a la vida cotidiana. Si estás soltero o soltera, si quieres conquistar a la persona que te gusta en el largo plazo, debes comprender los motivos que tiene para no aceptar las propuestas en este momento. Atento o atenta a ello si te gusta alguien, porque el amor florecerá cuando sea apropiado que lo haga. Las flores nunca se abren un día antes, se abren en el día adecuado. Para el tema energético y tu energía está mediana, los procesos cósmicos del día de hoy son contundentes al marcar una tendencia clara con tus energías. De hecho, lo que indica de forma indirecta que estarás prácticamente a la deriva en estos temas. Mantendrás un nivel de vibraciones poco definido, así que mantente atento o atenta a ello. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es que resulta bastante probable que en el presente día estés dispuesto o dispuesta a buscar todo lo que sea necesario para mantener tu plenitud interior en marcha. Gracias a eso encontrarás buenos momentos junto a los seres queridos y los disfrutarás al máximo. En negativo, cuidado porque sentirás que no engranas de la misma forma que deseaste en un principio con cierta persona. Antes de seguirle la corriente de una forma forzada, sería buena idea que reflexionaras al respecto. Podrías acabar decepcionando a este ser de una forma bastante inapropiada y sin darte cuenta, claro. Y también ten cuidado con hacer algo en la cocina con los ingredientes que tienes a mano. Es algo que te funciona muy bien cuando estás aburrido o aburrida un domingo por la tarde y quieres comer cierto plato en particular o improvisar. Pero no es buena idea improvisar precisamente si tienes visitas. Piensa en ello hoy porque si no podrías acabar pidiendo comida a domicilio porque no haya salido bien. Y para el tema de los estudiantes, desde la primaria hasta la actualidad, has pensado que cierto tema es totalmente inútil para tu vida académica y probablemente has estado haciéndolo a un lado de una forma bastante contundente. Puede hacerte falta en este día conocer sobre ello y quizás debas repasar un poco antes de ir a clase o antes de meterte en un examen. Y en cuanto al tema de las compatibilidades, hoy tienes un día maravilloso con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Tauro, tienes un día genial, estable, dichoso, feliz, con una actitud fuerte, valiente, con una capacidad de liderazgo absoluta. En segundo lugar, con personas del signo de Scorpio, tienes un día fantástico, con mucha alegría, simpatía, sentido del humor, una chispa de pasión en general, tanto pasión de amor, como pasión de trabajo, como pasión al hacer las cosas. Y en tercer lugar, con personas del signo de Virgo, tienes un día ideal, con fortaleza, con entendimiento, con razonamiento, que buena falta hace razonar hoy en día para según qué cosas. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Leo, pero ya sabes que solamente por hoy y solo si discutes. Deseo que tengas un día absolutamente fantástico. ¡Hasta mañana, Sagitario!